Hola, bienvenido al GCSAA Adentro del Taller. Me llamo Héctor Velásquez y en el programa de hoy vamos a estar hablando de cómo hacer reparaciones electrónicas usando una soldadora. Vamos a empezar. Este es un kit de soldadura que pedí por Amazon por unos 40 dólares. Para lo que es, bien barato. Me gusta porque puedo controlar la temperatura de la soldadura. Como puede ver, la punta está estañada con soldadura y la razón de eso es preservir la punta. Ahora, cuando está listo para soldar, siempre es una buena idea limpiar la punta. Si está muy sucio, solmíjalo en el fundente y eso ayudará a que ponga un brillito en la punta. Ahora, esto está listo para soldar. Ahora, cuando haya terminado con su trabajo, siempre correa volver a estañar la punta. Eso protegerá la punta de la oxidación. Ok, vamos a hablar un poquito sobre soldaduras. En el mercado te va a encontrar muy seguro dos soldaduras. La soldadura para plomería es una. Esto es lo que no desea utilizar para reparaciones electrónicas. Es un fundente de núcleo ácido que es demasiado fuerte para los componentes electrónicos. También es mucho más grueso. Tiene 40% de estaño y después 60% de plomo. Y tiene un punto de fusión de 460 grados. Ahora, aquí está la soldadura que usaremos, que es ideal para reparaciones electrónicas. Estas son algunas de las diferencias con la soldadura de plomeros. Primero vemos que tiene un núcleo de colofonia que se deriva de la savia de pino. Así que es un buen limpiador. No es duro para las reparaciones electrónicas. Observe que el cable es mucho más delgado y fácil para usar para componentes bien pequeños. Tiene 60% de estaño y 40% de plomo. Y un punto de fusión de 361 grados. Por lo que es mucho más bajo. Ok, está bien. Hablemos del flux ahora. Es lo mismo aquí también. Aquí vemos un fundente al base del ácido. Una vez más, el ácido es demasiado fuerte. El fundente que usaremos es un fundente de estaño sin plomo. Que es específico para las reparaciones electrónicas. Déjame mostrarles lo importante que es usar fundente a soldar. Aquí pelé este cable como una pulgada y media. Ahora, solo aplicaré el fundente a la mitad frontal de este cable. Vamos a derritir soldadura en la punta de la pistola. Y obsérvele lo que sucede cuando aplico la soldadura fundida a la parte sin fundente del cable. Ahora, fíjase cuando arrastro la soldadura fundida a la parte de alambre que tiene fundente. El fundente solamente limpia el cable, sino también ayuda a observar la soldadura fundida. Si necesita más soldadura, simplemente agruégala. No quieres tener tanta soldadura que no puedes ver los hilos de alambre. Estos engarzados en terminales se utilizan ampliamente y están bien. Pero, todavía necesitamos extrañar nuestro cable antes de engarzar estos terminales. El cable parece aplastado y está condenado a fallar. Y los terminales podrían soltarse. Con esta herramienta que funciona con baterías, casi el 100% de las conexiones están soldadas. Entonces, aquí tenemos que reemplazar un interruptor en este taladro. Por lo que tenemos que desoldar estas conexiones y soldar nuestro nuevo interruptor. Comencemos para aprender a extrañar este alambre. Voy a quitar aproximadamente un cuarto de pulgada de aislamiento. Voy a quitarlo un poco aquí, pero voy a mantener el aislamiento intacto. No quiero contaminar el cable con mis manos sucias. Así que usaré este aislamiento para darle un giro al cable y arrancarlo. Ahora aplicaré fundente que ayudará a limpiar el cable y también va a ayudar a traer la soldadura. Voy a buscar mi pistola de soldadura en caliente y a limpiar la punta de esta almohadilla de limpieza. Quiero que quede un poquito más limpio, así que lo voy a hacer mejil en el fundente. Bien, ahora deterritemos un poco de soldadura en la punta. Ahora, comenzando en la base del cable pelado, arrastra la punta con la soldadura fundida hasta la punta del cable. Ok, ahí tienes. Note que fue rápido. Echemos un vistazo de cerca a este cable. Como puede ver todavía puede distinguir los hilos de alambre. Ahora, si estamos empalamando los cables, lo hará en hambrios extremos. Derritir más soldadura en la punta y aplicarla en la conexión. La soldadura fundida ayuda con la transferencia de calor que hace que todo esto sea un proceso rápido. Ahora, queremos terminar el trabajo de aislar su conexión con tubos termorrectactiles. Coleque el tubo en su lugar y fíjalo con una pistola de calor. Aquí tienes una reparación profesional. Ahora, veamos como soldar un cable en el terminal tipo espada. Así que lo mostrare en este terminal de espada. Aquí tenemos un cable estañado. También queremos estañar el terminal de horquilla. Así que voy a aplicar fundente al terminal para limpiar y ayudar a dibujar la soldadura. Va a fundir la soldadura a la punta y aplicar al terminal. Dale unos segundos y la soldadura se extenderá. Voy a conseguir más soldadura para ayudar con la transferencia del calor. Coloque la soldadura fundida justo entre el cable y el terminal y vea que tan rápido se unirán. Y aquí tienes una conexión sólida. Ahora, para quitar el cable simplemente revita más soldadura en la punta, aplícalo en la conexión y retíralo. Habrá ocasiones en las que quería limpiar el terminal del exceso de la soldadura. Aquí es donde una mecha de soldadura sería útil. Es básicamente una mecha que está hecha de alambre. Y hace exactamente eso. Observe la soldadura de terminal. Ahora, para esto me gusta usar un fundente líquido. Va a derritir la soldadura a la punta, ya que esto ayudará con la transferencia del calor. Y ahora está listo para hacer una nueva conexión. Bien fácil, ¿verdad? Espero que hagan aprendido algo aquí hoy. Si quieren ver más videos en español, por favor, déjenos saber. Dejen un comento aquí abajo. Escríbanlo en español, no te preocupen. Hasta la próxima vez. Chao.